Al funcionario le estamos dando nuevas herramientas, herramientas modernas para trabajar. En estos días ya estamos adquiriendo tres vehículos nuevos, que son motos, motos Yamaha, motos testadas y analizadas como para poder trabajar en ciudad, con todo lo que tiene que ver con elementos de seguridad, con sirenas, tres tipos de sirenas, toda la lumínica que tiene que tener en casos de emergencia, un vehículo adaptado a la realidad de hoy. Entonces también la población ya va a empezar a ver los inspectores a movilizarse en vehículos nuevos, que también eso es bueno para nuestra ciudad, una ciudad turística, comercial, donde el turista cuando viene, obviamente empieza a ver una ciudad bonita, una ciudad que abrace al turista y una ciudad donde debemos trabajar todos juntos, desde el transporte urbano, colectivo, los tasímetros y las autoridades, una ciudad inteligente hacia todos.